Oh, 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 hoor Who's this? ¡Oh, oh, oh, oh! Tuma la mamo pa' que mi gata prendan los motores Tuma la mamo pa' que mi gata prendan los motores Tuma la mamo pa' que mi gata prendan los motores Que te preparen que es lo que viene pa' que te dé Durro Mamita yo sé que tú no te me vas a indicar Durro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Durro Todos los pequeños ella sale a vacilar Durro Mi gata no para cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en un país de marquesina. Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo tengo los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va para la gata de dos colores Para las mayores, para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que nos pagan sus motores De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motilla algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores Súma de mambo para que mi gata Prenda los motores